Un sacerdote chino y una condesa que me casaba con un señor que me maltrataba y me violaba, un marido violador. Y ahí sale en un momento que yo digo, José, hay que arrancar porque a Jesús lo van a matar. Yo no sabía estas cosas porque tú sabes que esto después cuando tú empiezas a rememorear, entonces... Sí, porque tú estás medio... Entonces, esta niña maravillosa que fue la que me hizo la regresión, no sabe, yo no creo que haya sido la Virgen María en la otra vida, amor, creo. Pues eso es lo que se entendía. Imagínate que lo hubiéramos pasado en televisión, la que te habría puesto una gruta fue... Lo que yo me acuerdo, Gonzalo, yo me acuerdo que tú y yo con la guagua le decías, José, hueón, arranca, que nos siguen los romanos. No, no le decía hueón. Yo me acuerdo que decías hueón. No, no, no. En arameo, pero hueón al fin y al cabo. No, no me acuerdo si en arameo mi vida o algo. No me acuerdo que le dije, le dije, parece monito, vámonos, le dije. ¿Ya? ¿Entendido o no? Pero, espera, le dijiste, José... Chanchito, vámonos, perrito, no sé qué le dije, pero yo... No me acuerdo, le dije que hueón que me llamaba la atención. Dicen que no se sabe si esto fue así o mi excesivo amor por la Virgen María puede haber hecho que saliera esto en la regresión. Pero, ¿tú te has planteado la posibilidad de ser una reencarnación efectiva de la Virgen María? ¿Tú te imaginas? ¿Pero te lo has planteado después de vivir esa experiencia? No sé. ¿Lo que significa eso, el peso para ti? Sería como, no sé, ser Juan Pablo II, no sé, ¿no? No, no es Juan Pablo II, es la Virgen María. No, pero te digo, ser la Virgen María haber sido en la otra vida, bueno, habría sido, pero yo creo que lo más grande que me podría haber sucedido en la vida. Cuando te viste ahí con este bebé en brazos que es Jesús y diciéndole a José que arranque porque quieres matar a tu hijo, cuando lo ves esto, ¿qué sentiste? ¿Te emocionaste? ¿Lloraste? No, dicen que yo con mucha expresión. Lo que pasa es que cuando yo vi después esto, no podía creer lo que estaba viendo porque yo, tú sabes que fuiste regresiones creyendo que está cuestión de dar el lote.